El juicio de Albrega Vélez sigue firme. La jueza 41 penal del circuito, Laura Barrera, decidió este martes que el juicio contra Albrega Vélez va adelante. El expresidente está investigado por pregunta compra de testigos y fraude procesal, ya que su abogado, Diego Cadena, había buscado testigos para que desmintieran las acusaciones que lo relacionaban con los grupos paramilitares. Y no entienden, ¿verdad?, por qué el man estaba haciendo esta vaina, si al fin y al cabo, si hay pruebas firmes contra Uribe Vélez, que es paramilitar, hermano, no hay nada que se pueda hacer. El expresidente Uribe Vélez, supuestos ofrecimientos a paramilitares y aparentes falsas declaraciones en un proceso contra el senador Iván Cepeda hacen parte de la investigación. Para la jueza, la Fiscalía no acreditó las pruebas en relación a que el testigo, Juan Guillermo Monsalve, supuestamente mintió cuando denunció un soborno a cambio de favorecer con subversión al expresidente Uribe. ...pustancia que no fue estudiada por la Fiscalía General de la Nación y que hacen, por tanto, la determinación de despaciar negativamente solicitud de preclusión por artificial comportamiento, conforme a la prueba aportada. Esta jueza, que no comió de cuento ni intimidación de nada, dice que sí hay las pruebas suficientes para empezar a hacer un juicio y que la Fiscalía deje de hacerse la pendeja y que se ponga a camellar. Ya que para la jueza, pues, los testigos y las pruebas que hay, pues, la Fiscalía puede empezar la acusación firmemente con Alboríe Vélez y así poder hacer el juicio que la Fiscalía no quería hacer y quería declararlo como preclusión, ya que, según ellos, aquí no había delito ni un carajo, pero la jueza dijo que no, viejo, que la vaina va porque va. Y saben una vaina, que esta es la segunda vez que le niegan la solicitud a Uribe Vélez de preclusión. Así que al expresidente le va a tocar contratar al abogado y cantante Abelardo de la Espreya para que enfrente este juicio que se le viene encima. Bueno, por suerte el faraón, pues, cuenta con su abogado y cantante Abelardo de la Espreya para que lo salve de todas estas acusaciones que le hacen al expresidente. Suscríbete a Miami Magazine, dale like a este video. Si quieres, dóname en el corazoncito un dólar, que eso me ayuda, hermano, a financiar un poco el canal para comprar nuevos equipos y también ampliar más la cobertura del canal para subir más videos y darte más noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!